Vale, entonces, la idea es esta. El Teranodon pasa por aquí, lo atraemos, lo hacemos pasar por aquí el Teranodon, porque la idea era poner el pilar en medio, pero no pasa el Teranodon. Entonces, con este hueco, él ya pasa y el grifo no. Entonces, se queda ahí atascado, dejamos aquí al Teranodon, nos bajamos y cerramos la puerta y ya está. Voy a intentar meterlos, a ver si los meto a todos y que se queden ahí. Lo que pasa es que se colisionan, ¿no? En teoría colisionan. Vale, se han quedado dos dentro. En teoría es el negro. Vale, 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 chavales, ya se ha dormido, ya se ha dormido. Tengo que ponerle solo un Kibble.